¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a preparar una receta tradicional de chuparse los dedos. Albóndigas tradicionales. Como las hace mi madre, como las hace la tuya, como las hacen las madres con ese mimo y ese sabor que queda luego rechísimo. Para esta receta vamos a utilizar ingredientes que normalmente tenemos por casa. Excepto la carne, que normalmente se mezcla ternera y cerdo. Pero nosotros vamos a hacerla con ternera únicamente porque nos hemos comprado esta ternera que es de animales 100% de alimentación en pasto. Una ternera ecológica impresionante que no tiene ni químicos ni nada y queremos que solo sepa a esta ternera que tiene un gran sabor. Luego vamos a necesitar cebollas, ajo, ese es un concentrado de caldo de carne, perejil, harina, huevos. Vamos a unir también esta miga de pan que puede ser de pan de molde, de pan pan, como veáis. Esto es un poquito de leche para mojar esta miga, aceite, sal, pimienta negra y vino. ¡A por ello! Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar aceite en una sartén pequeña y vamos a unir nuestros cuatro dientes de ajo, bien cortaditos, pequeños. Y los vamos a dorar. Los moveremos bien para que no se nos quemen. Luego este aceite con sabor a ajo lo utilizaremos con el resto de aceite para freír nuestras albóndigas. Cuando el ajo esté ya ligeramente dorado, lo vamos a sacar a un platito y lo vamos a dejar enfriar. Cogemos un bol grande donde nos quepan todos los ingredientes y vamos a echar lo primero el pan. Y aquí vamos a mojarlo con la leche y lo moveremos hasta que quede todo bien empapado. Vamos echando, no nos quedamos cortos, luego ya quitaremos el exceso de leche. Como veis, la miga de pan ya está bien hidratada con la leche y es momento de añadir nuestra carne picada. Los dos huevos enteros. El perejil picado. Le añadimos sal. Un par de cucharaditas. Sin pasarnos pimienta negra. Y el ajito que hemos dorado. Esto es un truco porque casi nadie lo hace. Mucha gente lo añade crudo. Y la verdad que este punto así tostadito le da un toque a las albóndigas increíble. Y todo esto lo vamos a mezclar bien con la ayuda de dos tenedores. Y ahora que tenemos toda la carne y los ingredientes bien integrados, es momento de ir haciendo nuestras bolitas de albóndiga. No hay que hacerlas muy grandes, ¿vale? Y tampoco presionar mucho la carne. Porque si no luego queda muy compacta y demasiado dura. Vamos a hacer albóndigas así, de un tamaño de este estilo. Las pasamos por harina. Le damos un poquito de forma. Le quitamos el exceso de harina. Y las vamos amontonando. Y fijaos qué cantidad de albóndigas han salido de un solo kilo de carne. Es momento de pasar por la sartén y dorarlas. Cuando el aceite esté caliente, vamos a ir metiendo nuestras albóndigas. Las vamos dorando por todos los lados. Antes de que se queme la harina. Ahora las albóndigas están bien doradas por todos los lados y estarán crudas por el centro. Luego se acabarán de hacer en la salsa. ¡Cómo huelen, madre mía! Casi huelen tan bien como cuando las hace mi madre. En este mismo aceite vamos a hacer la cebolla picadita. Cuando veamos que la cebolla ya está medio pochada, le vamos a añadir un poquito de perejil, sal, un poquito de pimienta. Revolvemos todo bien. Y le echamos el vasito de vino blanco. Ahora dejamos reducir. Cuando la salsa ya haya reducido, le añadiremos el concentrado de carne. Y el vino ya ha soltado todo el alcohol y ha dado todo el sabor a la salsa. Vamos a pasar todo esto por la batidora y volveremos con la salsa a la sartén. Y ahora añadiremos nuestras albóndigas. Dejaremos todo a fuego medio durante 15 minutos. Bueno, bueno, estas albóndigas ya están hechas. Vamos a quitar el fuego, dejarlas reposar un poquito y emplatamos. Mirad que sueltecita la carne. Está espectacular con la salsa. Riquísima la carne de finca Paredones. Se nota muchísimo que es carne ecológica. Que se alimenta de pasto natural sabor auténtico.